Durante el transcurso de este mes de mayo, la Subsecretaría de Trabajo agasajó a los trabajadores de distintas ramas, de distintos rubros. Un camarógrafo de nuestra casa, de Cablevisión, Walter Moore, recibió esta distinción. Les mostramos algunos de los momentos, de esos momentos de la ceremonia y agradecemos a Constanza Pérez Ruiz por este material. Yo soy camarógrafo, o sea que una imagen vale más que mil palabras, sé que mis palabras van a ser escasas, pero estoy muy feliz, muy contento, ¿sabes? Muy contento porque está también mi familia viendo esto, ¿sabes? Yo siempre también le escapé a la foto, a las cámaras, ¿sabes? Entonces, ya en esta última etapa de mi trabajo, parece, ya quería que ellos también vean que tengo compañeros, que, bueno, se acuerden también de uno. Claro. ¿Cuál es la importancia del trabajo de camarógrafo? Yo creo que es ser testigo. Yo soy un testigo, fui un testigo de momentos únicos, únicos en la historia. Por lo tanto, yo siempre recuerdo eso, ¿sabes? Eso, ser partícipe, desde mi punto de vista, de cosas importantísimas que han ocurrido. ¿En el mundo? En el mundo, en el mundo, sí. Bueno, y tú, contanos, ¿alguna anécdota de uno de tus viajes? Mira, muchísimas veces me ha pasado que, estando lejos, quería estar en mi casa, pero tenía que, estaba trabajando, estaba haciendo un trabajo. No podía dejar y volver, ¿sabes? Entonces, ¿por qué era? Yo pensaba, ¿por qué no me quedé, qué sé yo, en París, en varios lugares? Y yo quería venir a mi casa, a mi casa. ¿Dónde vivía yo en ese entonces? En Laguna Seca. ¿Por qué Laguna Seca? Y bueno, me explicaron. Tu casa es tu fuerte. En el fuerte es donde vos te sentís protegido, en tu casa, en tu familia, con tus amigos. Eso, por eso yo quería venir, ¿sabes? Muchas veces. ¿Alguna vez tú estuviste en riesgo de vida? Varias veces, varias veces, varias veces. Y siempre decíamos nosotros, con mi compañero, este, con Natalio, son, que a nosotros no nos va a pasar eso, le va a pasar a los otros, a otros, pero no a nosotros. ¿Por qué no? Y teníamos fe que no nos iba a pasar nada, que le iba a pasar al otro, al que estaba al lado mío, no a mí. O sea, era fe lo que teníamos. Y la verdad que pasó eso, no nos pasó nada, gracias a Dios.